El tema que yo tengo realmente no es tan agradable de tratar en cierto sentido, porque las lecciones que podemos sacar del gasto social en América Latina no son lecciones que inmediatamente nos muevan el ánimo a favor, que nos hagan sentir más optimistas. Más bien van contra el sentido de lo que tradicionalmente y comúnmente se habla en América Latina y en los organismos internacionales y van un poco a denunciar un cierto panorama de frustración y de fracaso que yo creo que debemos encarar con cierta crudeza, que debemos mirarle a la cara. No les voy a hacer una exposición técnica sobre la cantidad del gasto, sobre cómo unos países pueden gastar más que otros, más en unas áreas o en otras. Vamos a dejar un buen espacio para las preguntas, en todo caso, si tienen alguna preocupación particular lo podemos ver, pero interesa antes que nada ver cómo se ha enfocado este gasto y qué lecciones podemos sacar de él. Miren, el gasto social en América Latina no es... es de los intermedios, si hacemos grandes promedios, en el escenario mundial. No es que en nuestros países no se gaste nada, no es que en nuestros países se gaste como en Europa, sino en porcentajes más o menos relativamente a veces bastante altos del producto y sobre todo de lo que es el gasto público total. Para decirlo en otras palabras, entonces, nosotros estamos a niveles medios de gasto gubernamental en el plano de lo social. Hay países que se han destacado más que otros por algún énfasis en la educación o la salud, pero en general el gasto público en América Latina en el área de lo social ha atravesado prácticamente un ciclo que pasa primero de los subsidios indirectos y luego va a los subsidios directos. Y en todo el tiempo este, digamos, de los últimos 50 años o un periodo así un poquito amplio para poder analizarlo, en todo este periodo también ha habido lo que en cierta terminología podemos llamar como inversión social, o sea, gastos que van con el interés o con la intención de que se conviertan en alguna forma de inversión. En una de las intervenciones de esta mañana estaba muy claro eso, que ese gasto pueda reproducirse a su vez como insumo para generar crecimiento, como punto de partida para generar crecimiento. Los subsidios indirectos, utilizados durante mucho tiempo en las economías latinoamericanas, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y todavía utilizados en estos momentos, han tratado de crear un poco lo que llamaríamos paraísos artificiales. No son paraísos artificiales, pero tampoco los podemos llamar infiernos artificiales. Son paraísos artificiales en el sentido de que hay ciertos bienes que pueden aparecer más baratos si el Estado los subsidia. Y si son bienes de consumo masivo, bueno, pues más impactante es esa actividad, más fuerte es el efecto. Esos subsidios, sin embargo, distorsionan profundamente la economía, hacen que se produzca más de una cosa que de la otra, asignan más los recursos para hablar en un lenguaje un poquito más económico y terminan produciendo distorsiones que normalmente obligan a aumentarlos proporcionalmente hasta que se hacen insostenibles y van abarcando, y van consumiendo una parte muy grande del gasto público total. De ahí, hacia la década de los 80, finales de los 80, de los 90, se empezó a hablar un poco más ya de la idea de dar subsidios directos, de dar directamente ayudas a las personas que estaban en peores condiciones sociales, en condiciones de mayor pobreza o de pobreza extrema, ayudas de diverso tipo que se siguen dando en varios países también, que se han sumado en parte a los indirectos, muchos de los cuales también se han eliminado. Pero todo ese panorama de cambio, ¿a dónde nos ha llevado? Yo voy a pasar directamente a lo que para mí son las lecciones. Y les digo, las lecciones en algunos casos son muy coincidentes con lo que se habló esta mañana, en otros casos hablan más bien de la mitología que se ha creado alrededor del gasto en lo social. La primera lección, para mí la más importante, la que tiene que ver más directamente con esa mitología que se ha creado y que lamentablemente mucha gente muy seria y responsable parece no haberse dado cuenta de ellos, la primera lección que tenemos es que el gasto social no produce desarrollo. Ese es un punto decisivo para comprender toda la lógica económico-social. El gasto social es un gasto que se hace en procura de ciertas políticas sociales, de mejoramiento de las condiciones, de mejoramiento de lo que se llama capital humano, educación, salud. Es un gasto que se hace para paliar necesidades que puedan tener las personas, para superar problemas coyunturales o quizá en algunos casos también estructurales. Pero de ahí no produce, no se procede, de ahí no procede el crecimiento de las naciones. Ningún país ha crecido económicamente porque tuviera alto gasto social. Más bien la conclusión contraria se puede sacar. Los países que tienen un alto nivel de gasto social son países que lo pueden hacer porque ya tienen sociedades ricas que les permite tener estados con la suficiente cantidad de ingresos como para darse el lujo o la posibilidad de gastar ampliamente en lo social. Pero en realidad el procedimiento siempre es al revés. El proceso funciona de una manera distinta. No hay gasto social que no venga de las arcas del Estado. El dinero que tiene el Estado no es otra cosa que el dinero que ha recogido mediante impuestos o mediante algún otro tipo de tributo, que pudiéramos no llamar impuestos, pero que en última instancia es algo más o menos semejante, a veces ventas de tierras, etc. Pero lo normal, el grueso, la parte estandarizada de sus ingresos es el impuesto que sacan a los ciudadanos. El impuesto que recoge un Estado, en todo caso, siempre está en proporción con el tamaño de la sociedad, con la riqueza de la sociedad. Por varias razones muy simples. La primera razón es prácticamente aritmética, ¿verdad? Yo no le puedo sacar mucho a quien no tiene esa cantidad que yo desea sacarle. La segunda parte es que a la gente no le gusta pagar impuestos. La gente se resiste a pagar impuestos. Y normalmente hay que utilizar todo un sistema, todo un aparataje para poder cobrar los impuestos. Eso implica entonces que una sociedad pobre, por más que se le exprima, por más que se la peche, por más que se le saque todo lo más que se pueda, bueno, pues más allá de cierto punto, esa sociedad no va a entregar más dinero. Por más que quiera Guatemala, no puede financiar el sistema educativo que tiene Canadá. Sencillamente no tiene la cantidad de dinero para hacerlo, aunque yo le sacara el 100% del ingreso a todas las personas, no podría llegar a construir ese tipo de sistema educativo porque son cosas costosísimas. Por dar un simple ejemplo, ¿verdad? Pero la idea que yo quiero que llegue a ustedes es la idea de que todo gasto público es financiado por la sociedad, indirectamente. Es financiado directamente por el Estado. Ese es un dato importante también, hacer la distinción entre lo indirecto y lo directo por las otras lecciones que vamos a ver más adelante. Pero entonces la primera pregunta que nosotros nos hacemos en relación a esto que yo llamo la primera lección es de dónde viene el crecimiento, de dónde viene la riqueza de las naciones. Todavía estamos con la misma pregunta de Adam Smith. Y yo creo que la riqueza de las naciones, como creo que ustedes como estudiantes de economía la mayoría lo podrán entender con toda facilidad, no puede existir si no hay inversión. La inversión es sólo la inversión y no la inversión en capital humano, no la inversión en mejoramiento ambiental. La inversión pura y simple destinada a empresas productivas, la que va a producir ingresos suficientes. Pensar que un país no crece porque tiene una población no educada, no deja de ser una falacia. Cuando los países empiezan a crecer, empiezan a demandar población más educada y a veces se producen discontinuidades, a veces se produce que no se consigue la población suficientemente educada como para la estructura que se tiene. Pero si uno empieza a ampliar el sistema educativo más allá de los requerimientos de la economía le van a pasar dos cosas, las dos cosas sumamente lamentables. Primero que va a extraer de la renta nacional una enorme cantidad de dinero destinado a educación que, aunque sea algo muy bonito que se destine a educación, no va a ir destinado a aumentar la productividad. Por lo tanto, no va a generar nada productivo en principio, va a generar gente más educada. Pero en segundo lugar, y esta es la parte triste del negocio, si hay más gente educada, pero la economía no crece, ¿qué hace esa gente educada? ¿De qué va a trabajar? ¿A dónde va a trabajar? Entonces, ustedes pueden desarrollar organizativamente, ampliar todo lo que quiere un aparato escolar, ampliar todo el sistema educativo de tal manera que no haya analfabetos ni personas de educación primaria, sino que todo el mundo tenga educación universitaria, pero el problema es que al final, en algún momento, esas personas, al graduarse, van a tener que conseguir trabajo de algo. Hay suficientes puestos de trabajo para toda esa cantidad de doctores, para toda esa cantidad de licenciados y de bachilleres. Es decir, el problema no se puede resolver por ahí. No es que al tener gente más educada la economía va a crecer. Es completamente lo contrario. Es que cuando la economía empieza a crecer, va a demandar cada vez gente más educada. Va a demandar gente que maneje mejores tecnologías, que sepa entrar en mercados complejos, en producción de bienes cada vez más difíciles de procesar y de mercadear, y va a requerir de la sociedad que le proporcione todo ese capital humano. Se los digo porque el argumento anterior de que la educación, por ejemplo, puede producir el crecimiento económico, es un argumento que está enormemente difundido y que tiene mucha tradición histórica. Y quizás hace 200 años no era tan descabellado como ahora. Quizás hace 200 años, cuando tú tenías que en la mayoría de los países la población no sabía leer ni escribir, donde se repetían hasta la saciedad métodos tradicionales de producción y de cultivo, siempre encajonados en las mismas cosas, pues evidentemente a tan bajo nivel de educación podía haber un límite, podía haber un freno, una barrera, una traba al crecimiento económico. Pero en la medida que nosotros tenemos países, sociedades alfabetizadas, con grandes cantidades de personas que están estudiando en las universidades, de graduados universitarios, nosotros encontramos que eso no soluciona el problema económico. Eso va para el gasto en la educación, que es el que mejor se percibe como creador de riqueza. Ni hablar de los otros gastos de tipo social, ninguna sociedad se enriquece porque yo reparta paquetes de comida a las personas ni porque de ayudas en dinero a los más pobres. Esos pueden ser gestos necesarios, gestos útiles o convenientes, pero en todo caso no van a crear, no van a generar riqueza. Bueno, esa es la primera lección y yo creo que es una lección, si se quiere, un poco amarga porque va en contra de lo que, por ejemplo, dicen aquí casi todos los expertos internacionales que pasan por Guatemala, de que hay que aumentar el gasto, de que hay que aumentar los impuestos, de que hay que gastar más del Estado. Miren, por más que gasten mucho por el Estado, este país no va a producir más. Es decir, no se produce poco café o no se produce poca industria o no se produce poco lo que sea porque la gente no tenga la educación suficiente. No se produce porque no hay la inversión suficiente, porque no hay la tecnología suficiente, porque el capital guatemalteco no se queda aquí o porque prefiere no invertir aquí sino en otros lugares. Esa es una lección un poco amarga, pero yo creo que la debemos aprender bien porque si no entendemos ese punto de partida, vamos a estar siempre tratando de enfocar la solución de un problema que no existe. Es decir, el problema no es cómo gastar más para crecer más, el problema es cómo crecer más y que con eso podemos gastar más si lo queremos. La segunda lección que yo creo que podemos aprender de América Latina, y en América Latina tenemos solamente un caso donde yo creo que es legítimo decir que las cosas suceden así, es que cuando sí se está produciendo un proceso de crecimiento y un proceso de desarrollo, un gasto público, un gasto social bien orientado puede eliminar muchísimas tensiones sociales, puede resolver muchos problemas, puede integrar bien a las personas que no han entrado en ese proceso de desarrollo. Suele decirse de que cuando hay un proceso económico de crecimiento acelerado, es como cuando sube la marea que sube a todos los botes, todos los barcos, sube el transatlántico y sube el botecito, porque el agua está subiendo. Y eso estadísticamente es cierto. Cuando uno hace las cuentas y hace los números, ve que todos se benefician. Pero eso no quiere decir que todas las personas se beneficien igual. Hay personas que pueden estar en sectores de la economía donde hay problemas muy serios, sectores que están en decadencia, siempre hay algunos sectores en decadencia y otros en ascenso. Puede haber personas que por alguna razón cultural, lingüística, de género o de lo que sea, no puedan recibir tan rápidamente ese beneficio de la marea que sube. Para decirlo con la misma metáfora, puede haber algunos botes que no suben porque están atascados, porque están amarrados, porque están trabados, por algo que no los deja subir. Ahí puede funcionar una política social bien equilibrada. Puede ser más costosa o menos costosa de acuerdo a las posibilidades del país. En América Latina el país que hay mejor hecho ese trabajo es Chile, porque Chile ha exigido un proceso de desarrollo casi ininterrumpido en los últimos 25 años. Un proceso muy fuerte durante algunos años, en alguna primera década sobre todo. Pero un proceso muy bueno, con baja inflación. La inflación es importante porque evita que los ingresos se redistribuyan a favor de los más ricos. Entonces Chile ha ido creciendo, ha crecido la recaudación fiscal, por lo tanto, ha crecido el volumen del Estado, no el tamaño proporcional, pero que eso no lo sé exactamente, pero sí ha crecido un poco también. Pero en todo caso, la parte social del gasto en Chile se ha dirigido a resolver esos bolsones de progresa, esos problemas, esa especie de barreras o trancas específicas que puede haber en sectores de la población que por alguna razón, o por razones muy diversas normalmente, no están en condiciones de beneficiarse de toda la prosperidad creciente. Entonces, creo yo que las conclusiones realmente son, de estas dos primeras lecciones, son completamente distintas a las que se dicen aquí. Se pone normalmente la carreta delante de los bueyes, se presume que es el gasto el que va a impulsar una sociedad de tal tipo que nos dé crecimiento, cuando realmente es cuando tenemos crecimiento que podemos utilizar un gasto social como para hacerlo, que ese crecimiento sea más equitativo y que llegue a todos. Luego tengo tres lecciones más, algunas que dependen, es decir, las tres dependen mucho de las cosas que se habló esta mañana del public show y de la elección pública y de las ponencias que se presentaron. La primera es que, como se dijo aquí, no existen normalmente criterios muy razonables para emprender el gasto. Y como no hay criterios, yo quiero discutir un poco esos criterios. El único criterio que a mi manera de ver permitiría que el gasto social, o el gasto público en general, se gaste con una cierta lógica económica, es el criterio de dónde ese gasto es más reproductivo. Es decir, dónde un quetzal que yo invierta va a producir algún tipo de beneficio, de utilidad o de mejoramiento para la gente que sea lo más aproximado a ese quetzal. Yo creo que nunca los criterios pueden ser perfectamente evaluables, y nunca pueden ser perfectamente cuantificables, yo no puedo saber de antemano eso, pero sí hay experiencia internacional muy grande, mucha experiencia internacional acumulada y en el mismo país, que permite decir cuáles son las áreas más sensibles. Por ejemplo, hay un viejo criterio que es el criterio de la subsidiariedad, que dice que el Estado debe hacer aquellas cosas que la comunidad siente como necesarias, pero que no se pueden hacer privadamente, por X razones, porque no hay los estímulos, no hay suficiente capital o lo que sea. Y eso nos permitiría a nosotros encontrar algunos criterios prácticos para decir qué cosas conviene más hacer que otras. Fíjense, para ir a un caso distinto al de la educación, el caso de la salud. ¿Qué es lo que pueden hacer perfectamente las empresas privadas o los practicantes profesionales independientes? Bueno, pueden dar atención privada en salud. Piensen que la salud puede concebirse, como se veía esta mañana, en parte como un bien público, pero la salud esencialmente es un bien privado, súper privatísimo, o sea, porque mi salud es la mía. Es decir, no es que la salud del vecino me va a hacer sentir mejor a mí, ni viceversa. Es decir, la salud es, por definición económica, un bien totalmente privado. La salud tiene lo que en economía se llaman externalidades. Sí, externalidades muy fuertes las tiene. Y yo creo que esas externalidades, me imagino, creo que se las estarán imaginando, tienen que ver con enfermedades contagiosas, con zonas insalubres, con pantanos. Ahí sí hay externalidades y ahí sí yo no puedo hacer mucho para, digamos así, superar el problema de salud independientemente. Yo puedo decir, hay que sanear esta zona que está cerca de mi aldea, pero evidentemente yo no tengo dinero independiente, personal, para sanear todo esto que son inmensas cantidades de territorio. ¿Quién puede hacer eso? Todos quisiéramos hacerlo, pero no nos ponemos de acuerdo. Bueno, ahí está, obviamente, el trabajo de la salud pública. O sea, para resumir y no extenderme en esto, ya que empezamos un poquito tarde, la idea es que el Estado puede concentrar, el criterio de subsidiariedad es un criterio importante, sobre todo si entendemos que hay casos como este de la salud ambiental, en que el Estado puede hacer mucho, y que el costo no es tan grande, y si dejamos el resto para que lo puedan hacerse en forma privada, donde se es más eficiente en forma privada. La tercera lección, perdón, la cuarta lección, esta es una lección un poquito tautológica, o un poquito de perogrullo al principio, pero hay que decirla porque es algo que ha sucedido en América Latina. En América Latina, y como en casi todas partes, pero aquí es muy visible, en América Latina el gasto social ha estado tremendamente politizado. Claro que sí, de eso no hace falta que yo los convenza, me imagino. Es decir, cuando se habla de que hay que aumentar la educación, y que hay que aumentar la salud, que hay que mejorar esto y que hay que mejorar lo otro, ¿qué es lo que piensa el gobernante? Y aquí me pongo en sintonía otra vez con el Public Choice. Bueno, piensa en hacer aquellos programas que resulten más efectivos, que resulten más útiles para su provecho político. No es que sean, no es ninguna maldad, ninguna perversión especial eso. A todo gobernante le gusta quedar bien políticamente, que él pueda reelegirse si hay reelección, o que su partido emerja bien de su periodo, que él tenga un buen prestigio al final, etc. Pero lo que sucede es que normalmente, para hacer eso, la política social se politiza, se politiza y es obvio porque se llama política social, porque no es otra cosa más que hacer política en el plano de lo social, se politiza y generalmente se convierte en política de corto plazo. Pero la verdadera lección de todo esto no es esta, que es un poco como yo les digo, me imagino que ustedes ya la sabrían esta lección. La lección es que eso en general no le sirve al gobernante. Que tú creas un gran programa social y terminas igual con el prestigio por el suelo. Y les puedo dar varios ejemplos. Yo el ejemplo que mejor conozco, porque incluso escribí sobre eso y trabajé en la crítica, fue un programa que se llama Becas Alimentarias, que hizo el presidente Pérez en Venezuela. Pero el presidente Pérez fue prácticamente derrocado por un golpe de Estado judicial, por decirlo así. Y en todo caso no tenía ningún prestigio cuando acabó su gobierno, antes de lo que debiera haber terminado, a pesar de los millones y millones que repertó en su programa de becas alimentarias. Ni le sirvió eso a Carlos Salinas de Gortari, ni le sirvió a Menem, ni le sirvió a Fujimori, ni le sirvió a ninguno de estos políticos que creyeron que la dada viva directa era mejor sistema que el subsidio indirecto. Cosa que es cierto. Y que creyeron que eso, bien administradito y con mucha propaganda y con mucha imagen de los colores del partido, y bueno, y haciendo las cosas como se saben hacer en política, con eso iba a tener asegurada la prosperidad política por los siglos de los siglos. Todos ellos cayeron y terminaron mal realmente. Algunos cayeron, otros completaron su mandato, pero con baja popularidad. Es decir, de que hay como una ecuación mental que hace el político, y eso lo podemos ver aquí en lo del Public Choice, sí que él busca su propio interés, tiene el estímulo para beneficiar su propio interés. Lo que pasa es que normalmente el político ve eso de una manera un poquito primaria y piensa que dándole esto a la gente, la gente va a estar con él para siempre. La gente lo recibe, lo vitorea, lo aplaude, dice que es una maravilla, que como él no hay otro, y a los cinco días vota en contra. Es decir, es un sistema donde el engaño es prácticamente doble, porque él engaña a todo el mundo haciendo creer que está beneficiando al pueblo, y el pueblo engaña incluso al político haciéndole creer que está con él. Esa es la cuarta elección que me parece muy importante. No es tanto para decírselo a ustedes, es una elección que habría que decirse a los políticos o a las personas que están introduciéndose en la vida política, de que el juego es más complicado de lo que parece. De que realmente no es cuestión de dar unos sacos de cemento y unos abonos y unos fertilizantes, no es cuestión de dar algunos útiles escolares o un vaso de leche, que con eso no se ganan elecciones realmente. La gente busca otra cosa además de eso. Pero eso lamentablemente desnaturaliza toda la política social. Desnaturaliza prácticamente todo lo que es un gasto social que al final no es otra cosa que una forma encubierta de mala propaganda política, abusiva, hecha desde el propio gobierno. La última elección que les voy a plantear también está muy clara y muy en relación con lo que hablamos esta mañana, pero yo quiero ser un poco enfático en algunos puntos de esto. Y es que todo lo que yo he visto en América Latina, los programas que he podido observar, con algunas pocas excepciones, todos esos programas de gasto social son de una ineficiencia tremenda y pavorosa. Son terriblemente ineficaces. No producen nada. De cada quetzal le dian dos centavos a la gente. Por decir algo, no sé las proporciones y varía de país a país y de programa a programa. Pero en general el gasto, el gasto social es un gasto muy ineficiente porque, y en esto hay que estar muy claro en este punto, porque lo social es un objeto complejo. Porque lo social no es lo mismo que hacer puentes. Yo puedo hacer un puente y en última instancia estoy beneficiando a algunas poblaciones. Bueno, el puente puede caerse en el próximo huracán, pero en todo caso el puente está ahí, es visible. Hay criterios más o menos técnicos para decir cuánto puede costar un puente de esos y para decir a cuánta gente está beneficiando ese puente. O sea, es un objeto físico de infraestructura que realmente ayuda y es parte de esa inversión social que les decía. De alguna manera, si tenemos el puente, las posibilidades que tienen los pobladores a ambas orillas de ese río tienen la posibilidad mayor de generar riqueza que si no tuvieran el puente y que tienen que dar un desvío muy grande o una mala carretera que no pueden llevar sus cosechas al mercado o les cobran mucho para traer los bienes de consumo, etcétera. O sea que una obra de infraestructura tiene algunos beneficios básicos. Ahora, cuando yo digo no, hay que reafirmar la autoestima de la mujer indígena o cuando yo digo hay que, no sé, crear mejores condiciones de alimentación. ¿Cómo mido todo eso? Y antes de eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé si estoy gastando mucho o poco? En principio no puedo saberlo exactamente con lo del puente tampoco. Pero en este caso, que estoy en objetivos sociales que de por sí son difusos, que tienen un enunciado y una expresión imprecisa, ¿cómo puedo saber si lo estoy cubriendo o no? ¿Cómo puedo saber si estoy logrando el objetivo? Ese es un punto. Tengo esa indefinición, tengo esa imprecisión. Pero tengo otro problema mucho más grande sobre todo eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo yo sé si estoy aumentando o no la autoestima de una persona? ¿Cómo sé si estoy favoreciendo a una persona a salir de la pobreza o si le estoy hundiendo en un círculo de dependencia que lo que va a hacer es cada vez más pedir mayores subsidios o mayores entregas de productos y de bienes de parte del Estado? Es decir, la política social no solo es difícil de evaluar, es difícil de ejecutar. Y normalmente lo que pasa es que la política social se burocratiza enormemente. Yo creo que gran parte de la ineficacia de la política social tiene que ver con esa burocratización, con esa implementación a través de ministerios que a su vez tienen enormes sindicatos con muchos intereses, típico caso de la educación. Yo creo que la política social se burocratiza, se complejiza y empieza a haber una enorme cantidad de despilfarro. Desde mi punto de vista, y acá les voy a decir, esto es muy difícil medirlo, pero desafío a ustedes a que me digan que el despilfarro es mejor que la corrupción. El despilfarro es peor que la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción es obviamente censurable desde el punto de vista moral. Y yo sé que alguien ha robado, si la sociedad lo sabe o los medios de comunicación saben que alguien ha robado, le cae como una jauría encima. Pero cuando nosotros vemos que se gastan 500 millones en algo que no sirve para nada, no tenemos ni siquiera a quién echarle la culpa, no tenemos ni siquiera a quién gritar. Se los digo porque a mí me vienen a la mente ejemplos bastante amplios de todo eso, de programas sociales que vienen funcionando, como se decía hoy también, que vienen funcionando porque ya venían funcionando de antes y está creada la oficina, y esa oficina no se puede desmantelar porque se supone que está trabajando para un bien importante para la comunidad. Pero esa oficina sigue manteniendo ahí a una cantidad de personas que no son malhechores, que no son corruptos, que son trabajadores honestos y sinceros, pero que están trabajando y haciendo algo que no produce ningún efecto social. ¿Cómo se llama eso? Despilfarro, por decir un nombre no ofensivo. Y yo creo que ese es el mejor nombre, despilfarro, gasto irreflexivo, algún otro nombre parecido se le pudiera dar. Bueno, pues yo creo que eso es la mayor parte cuantitativa de lo que malgasta los Estados. Los Estados gastan... Bueno, yo decía una cosa como profesor universitario cuando daba clases en primer semestre y venían los estudiantes que venían de la escuela. Yo decía, miren, estas personas han estudiado aproximadamente, no sé, pero son... algo así como 10.000 horas de clase tienen encima. Estos muchachos que llegan a la universidad han recibido 10.000 horas de clase. Una cosa monstruosa. Pero no saben sacar un porcentaje. No saben lo que es un porcentaje. No saben cómo se calcula un porcentaje. Después de años enteros en un sistema escolar, qué eficiencia puede tener un sistema escolar que después de 10 o 15 años no... Entonces no midamos, porque claro, lo que hacen los funcionarios internacionales es medir años de escolaridad. No midamos eso, midamos la capacidad real de producir algo que tienen esos años escolares. Yo les aseguro que con sistemas más tradicionales, menos burocratizados, menos dependientes de sindicatos, con menos aparataje gubernamental, las mismas escuelas públicas enseñaban mucho mejor hace 50 años y la gente salía de bachiller y sabía algo, sabía muchas cosas. Ser un bachiller era alguien, ser alguien en ese momento. Entonces yo creo que gran parte de los problemas del gasto social y del gasto público en general, pero sobre todo del gasto social, es que es muy difícil de auditar, es que se hace en función y en pro de un bien que todos queremos, que es muy difícil de criticar, por lo tanto, que es muy difícil de suprimir oficinas y que tiende a burocratizarse rapidísimamente. Bueno, jóvenes, esas son las lecciones básicas que yo les pudiera decir que encuentro sobre el gasto social en América Latina. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué pudiéramos pensar como puntos para cambiar todo esto? Bueno, lo primero, como decía la profesora que me precedió en este estrado, lo primero sería trabajar con la verdad. Es decir, yo le pediría a todas las personas que están trabajando en áreas económicas, en áreas de política o de política social, que no nos engañemos, que no se trata de aumentar el ingreso público para que aumente el gasto público y para que aumente el gasto público social y que con eso entonces vamos a tener crecimiento económico. Eso es una mentira. Nosotros podemos desear como seres humanos decentes que somos, que toda la gente viva lo mejor posible, que se elimine la pobreza, el alfabetismo, el hambre, la opresión y demás cosas. Y yo estoy de acuerdo. Pero debemos entender de que si escogemos un camino equivocado, demostradamente falso, para lograr eso, pues de nada, nada estamos haciendo. Estamos gastando mucho, estamos dando de comer a millones de burócratas y no estamos adelantando un pasito en el mejoramiento de ese muchachito que está descalzo a la orilla del río. O sea que el primer punto para reenfocar la política social es un poco un criterio de verdad y un poco un criterio de no engañarnos a nosotros mismos con esas frases hechas. Y si quisieran un segundo criterio yo les diría, bueno, hay ciertos criterios de inversión social que bien vale la pena estudiar. Pero a mí me parece que en general una buena política social no puede ser abstracta sino que tiene que ser específica. Porque gasto social es aquel que va a realmente a resolver problemas específicos de la gente y en lo fundamental problemas que una vez resuelto le permitan a esa gente generar mayor riqueza y tener mejores condiciones de vida, mayor bienestar. Y esas trabas o esos problemas son generalmente diferentes. La pobreza es una abstracción completa que a nosotros no nos sirve de nada. De nada vale que la persona tenga unos que sales más o menos en el bolsillo. Lo que nos interesa saber cuando hacemos política social no es que la gente es pobre sino qué tipo de enfermedades contagiosas hay y nos están atacando, qué tipo de carencias tiene el aparato educativo, a dónde nos llega el aparato educativo, qué obras de infraestructura se necesitan. Y por último les voy a decir algo también un poco así herético sobre todo esto. Hay cosas que no se llaman política social pero que son tan fundamentales como la que es llamada política social para permitir una mejor calidad de vida de los habitantes más pobres. Una de ellas es por ejemplo la seguridad. Si no hay seguridad, seguridad en el sentido lato de la palabra en el sentido estricto de la palabra perdón, seguridad física, seguridad de que yo puedo llegar a mi casa con los quetzales que me gané ese día y no me los van a quitar antes de llegar a mi vivienda, seguridad de que no va a haber una balacera que mate a mis hijos. Bueno, pues de nada vale todo lo otro. O sea, hay cosas elementales que hay que hacer y que no se hacen a veces por distribuir mal los gastos públicos. Distribuirlos yo los diría para terminar de una manera que es un autoengaño, que es una manera sensiblera y que es una manera que no tiene nada que ver con lo que realmente son los análisis reales que podemos hacer en materia económica. Entonces, espero las preguntas, yo sé que estas lecciones parecen un poco así como un poco un poquito amargas, pero eso es lo que yo creo que está sucediendo con los gastos sociales en América Latina. Gracias. Usted mencionó que el gasto público no ayuda a incrementar el crecimiento y el desarrollo de una sociedad. pero que en una sociedad que ya está en desarrollo el gasto público sí ayuda a distribuir este desarrollo por toda la sociedad. Esto implica que la falta de gasto social es como solamente un motor de arranque para las sociedades que empiecen a desarrollar y cómo medimos cuando una sociedad ya tiene suficiente nivel de desarrollo como para comenzar a implementar sistemas de gasto público que distribuyan de mejor manera este desarrollo. Bueno, mira yo creo que está la primera parte no sé cómo la formula es un poco así como al revés digamos es que tú no te puedes dar el lujo de ensayar un gran gasto social cuando tú eres pobre esa es mi primera idea y la segunda parte ¿cómo sabemos que ya no somos pobres? Bueno es muy sencillo cuando un gobierno tiene proyectos interesantes en materia de lo social se los presenta al público y le exige más impuestos y la sociedad quejándose un poquito acepta en eso es que estamos en una situación en que la sociedad es suficientemente rica si la sociedad se desespera y se vuelve loca porque sabe que un 2% más la va a... bueno, porque quiere decir que estamos en una situación prematura yo creo que la respuesta de la sociedad de frente al problema del aumento de los impuestos o frente al problema de la mayor presión impositiva o del mayor gasto es una buena respuesta no tenemos una mucho mejor tampoco la idea mía es que en todo caso eso es una decisión política que vale la pena discutir en ese momento pero lo importante para mí ni siquiera es ese punto si se va a aumentar o no se va a aumentar el gasto público lo importante es que no se crean que por aumentar el gasto público vamos a tener más desarrollo esa era la lección que yo quería usted había mencionado que no necesariamente la educación si el gobierno brinda toda la educación gratuita va a generar crecimiento económico exacto esto se puede comprobar con Argentina de que todos eran educados ahora tenemos a doctorados manejando un taxi que exigen un sueldo de un doctorado pero no hay nadie que se los pague yo creo que una educación básica primaria si es esencial y es necesaria para el desarrollo de un país por ejemplo yo salgo ahorita a una comunidad X de Guatemala dando un speech político con una agenda con la que acabamos de discutir nadie va a votar por mí porque no tienen educación para entender estos conceptos entonces es necesario tener un pueblo primero educado para que comprendan estos conceptos y sepan a quién elegir porque creo que el problema está en que cualquiera los confunde y no saben elegir a buenos líderes y sin eso no podemos implementar todas las políticas y reformas de las que hemos estado discutiendo no sé si usted está de acuerdo en que es necesaria una educación primaria básica y quién la debe proporcionar y bajo qué mecanismo mira yo sí creo que de verdad que en la carrera de la vida las ventajas se toman muy al principio eso es como si a alguno de ustedes le gusta ver la fórmula 1 mira como la salida realmente es muy importante en esto o sea que pienso que como norma la única norma general que yo diría si hay que hacer un esfuerzo público en educación siempre hay que hacerlo a los primeros años y no en los últimos preferible concentrar en la educación privada y no en la universitaria e incluso diría más preferible concentrar en un kinder en un preescolar si acaso tuviera que escoger eso yo porque realmente la ventaja la desventaja se va obteniendo muy rápido los niños ya los dos o tres años empiezan a diferenciarse de acuerdo al nivel educativo en que están y me parece que si sería útil y sería interesante de que el estado siempre contemple ese punto de educación primaria creo que la educación primaria es fundamental ahora no creo yo que tenga mucha relación la sabiduría política de un pueblo con su nivel de educación formal creo que no tiene ninguna relación el pueblo alemán era el más culto del mundo no me voy a cansar de repetirlo no había pueblo más culto que el pueblo alemán en los años 30 y eligieron a Hitler es lamentable y no quiero ponerme ya en cosas personales por así decir de las personas que han elegido en la Argentina que es un país bastante culto en cambio podemos decir que otros países con altos niveles de analfabetismo han elegido bien más importante que el nivel de educación formal que tengan un electorado es el nivel de percepción de inteligencia emocional que tenga ese doctorado para no dejarse embaucar por bandoleros ideológicos por demagogos por falsos intelectuales que mucha gente muchos universitarios han caído en eso es decir muchos los estudiantes universitarios y perdóname que yo se los diga a ustedes así que que la mayoría los estudiantes universitarios se caracterizan por tener un alto nivel cultural y una profunda ingenuidad política yo también fui lo mismo que estoy diciendo a ustedes entonces siempre buscábamos las ideologías más radicales siempre simplificábamos los problemas es decir hacíamos cosas muy inmaduras políticamente aunque teníamos una cultura por supuesto mayores que un campesino de Santiago del Estero que a lo mejor votaba siempre con más criterio que uno o sea que en ese sentido yo no creo que haya correlación entre educación formal porque tiene mucho que ver el tipo de educación pero claro en un país de analfabetos en un país donde la gente no tiene acceso a los principales o elementales formas de cultura de verdad que las cosas se complican mucho fíjate que realmente desde Adam Smith en adelante hay una larga tradición de gente que ha recomendado que hay una educación primaria pública no porque sea pública no es el hecho de que sea pública a mí me produce mucha desconfianza y creo que tengo razón en decir que es muy ineficiente todo sistema de organización demasiado grande y burocrática pero que sí que toda la gente debe tener claramente una oportunidad de tener una educación básica eso es una cosa que estamos de acuerdo una observación más voy a hacer con respecto a la pregunta no hablemos de que la educación es gratuita gratuito no es nada parece gratuito pero en realidad alguien está pagando por eso y ahí viene todo el proceso quién paga a quién cómo le paga entonces aparece todo el sindicato de maestros aparece todo el escalafón aparece todos los derechos sociales de los maestros y no de los estudiantes y aparece todo eso que yo digo que en realidad el sistema se alimenta a su mismo para dicho en términos más elegantes lo decía esta mañana Fritz son los gastos administrativos no sé qué pero en términos más elegantes es que todo queda en el aparato me callo porque hay muchas manos buenas tardes yo creo que dentro de su exposición un elemento que a mí me parece importante resaltar que no lo mencionó es el alto componente de redistribución de la riqueza que tiene el gasto público sobre todo en sociedades tan concentradoras como la latinoamericana específicamente en el caso guatemalteco una de las más concentradoras del continente entonces considero que sí es importante rescatar este componente de que tiene un alto una fuerte un fuerte impacto en la redistribución de la riqueza por un lado por otro lado la pregunta iría en el sentido de cómo hacemos para lidiar con los parámetros internacionales que nos obligan o que nos exigen elevar la carga tributaria elevar el gasto público para el desarrollo coincido con su con su presentación cuando dice que el gasto político no necesariamente genera un desarrollo pero los actuales parámetros internacionales sí exigen que se haga un alto o una alta inversión en desarrollo en inversión para el desarrollo ¿cómo hacemos entonces para lidiar porque esto se contradice directamente con la primera elección que usted mencionaba? Mira ahí hay dos problemas bastante serios en esta pregunta el primer problema es que la redistribución no ha operado yo diría por eso estábamos hablando un poco de elecciones así mirando al pasado los gastos latinoamericanos no son bajos yo recuerdo el último dato que tenía de Venezuela que el 40% del gasto público iba en gasto social y acá no debe andar tan lejos y los países que conozco los gastos sociales son altos y por qué pregunto yo por qué seguimos sin redistribuir la riqueza porque yo pienso que el gasto social no es es una forma de redistribuir la riqueza pero no sale de donde dice que va a salir ni llega a donde dice que va a llegar ese es el problema es que la cosa se queda la mitad del agua se pierde por el camino ¿por qué? porque nosotros no estamos sacando el dinero a los más ricos en primer lugar porque la mayoría del dinero en América Latina está en los Estados Unidos no está acá porque el que tiene dinero tiene miedo de los gobiernos segundo ese dinero que se le saca a los asalariados porque a los asalariados es el que se le cobra el impuesto a la renta y el IVA es el que paga a todo el mundo o sea no viene de los más ricos esto ese dinero ¿a dónde va? 90% a burocracia pública entonces por eso no redistribuye o sea sí redistribuye pero no como nosotros nos imaginamos que estén redistribuyendo entonces yo creo que eso es lo que deberíamos estudiar y sería fabuloso que alguno de ustedes economistas decidiera hacer investigación sobre ese punto ¿de dónde viene y a dónde va el dinero que pasa por el Estado? porque el dinero pasa por el Estado realmente viene de la sociedad va al Estado y el Estado lo devuelve en otros bienes y servicios diferentes ¿a quién lo favorece ese gasto? ¿y quién está realmente pagando más? y yo estoy seguro de que encontramos que las cosas no son como parece no es de los ricos que va a los pobres porque si no ya habrían desaparecido hace tiempo los ricos y los pobres y hay algo perverso que hace que eso se mantenga así es que ese sistema de verdad no está redistribuyendo como dice que redistribuye el segundo punto es que yo la verdad no entiendo eso de los organismos internacionales ¿para qué quieres tú que los organismos internacionales te aprueben? ¿para qué quieres tú que un funcionario del Banco Mundial venga y diga qué bien que lo está haciendo Guatemala ¿qué nos va a dar a nosotros eso? a lo mejor una ayudita de 100 millones de dólares o 50 que nos presten de aquí a allá que de todas maneras vamos a tener que devolver lo que necesitaría Guatemala es un sistema de impuestos bajos estables transparentes y confiable que no cause el beneplácito de los burócratas de las Naciones Unidas sino que cause el interés de los inversores extranjeros y de los inversores guatemaltecos antes que nada ¿ustedes qué creen? que hay mucho venezolano que en este momento está poniendo dinero en su patria en la patria de Hugo Chávez hay que ser realmente muy arriesgado para ponerlo el producto de los esfuerzos de toda una vida en un lugar donde hay un señor que es como un espantapájaro que está hablando todo el tiempo ahí de que le va a expropiar todo a todo el mundo evidentemente ahí no es que hay que poner el dinero entonces lo que tiene que lograr Guatemala no es que venga un sesudo funcionario que gana 8 mil dólares al mes y que trabaja para nadie porque no tiene un verdadero patrón fijo sino que es el PNUD la OIT la ONU o cualquiera otra de esas siglas y que le dé su bendición que no le va a servir para mucho sino que Bill Gates le dé la bendición que le dé la bendición las grandes empresas que puedan hacer inversiones útiles en este país sin inversiones señores no hay manera de crecer y sin crecimiento no hay forma de salir de la pobreza eso es brutalmente simple pero yo creo que por más que diga las Naciones Unidas otra cosa no cambia esa realidad tomando en cuenta lo que tomando en cuenta lo que usted está está diciendo parece que nosotros no vamos a tener cómo salir adelante no vamos a tener crecimiento económico considerando que históricamente las familias que en Guatemala podrían invertir no lo hacen por temor por no correr el riesgo de buena inversión productiva se les hace más fácil ir con el gobierno comprar bonos y vivir con eso entonces cómo vamos a tener nosotros crecimiento económico y tomar en cuenta si en caso hubiera una inversión productiva que de hecho hubo crecimiento en 1950 a 1980 hubo crecimiento pero no hubo desarrollo y cuál es el problema quién es el dueño de los medios de producción bueno obviamente hay que discutirlo quién es el dueño de los medios de producción para qué qué se saca un campesino de que haya crecimiento en el país pero no hay desarrollo y en el tema de la educación si no hubiera inversión en educación yo en este momento estaría en el campo bajo el sol recién comido de frijoles y tortilla más desnutrido si no se invirtiera en educación y si vemos también qué ha pasado con las familias las 22 familias que actualmente tienen el poder que históricamente no están dispuestos a pagar impuestos que el impuesto si vemos los cuadros es el impuesto indirecto el más elevado que el impuesto directo y quién se beneficia de ese impuesto indirecto carretera El Salvador actualmente está construyendo una pista de 40 kilómetros o más las personas al campesino que vive por ese lado se beneficiará en llegar más rápido a su casa pero quien realmente se beneficia son las transnacionales es Pollo Rey todas las instituciones o todas las empresas que trasladan mercancía para esos lugares solamente gracias bueno mira yo no sé si lo de los medios de producción fue por decir o fue lo que tú piensas realmente porque si tú piensas que los medios de producción hay que estatizarlo bueno estamos hablando ya de otro tipo de modelo completamente estamos hablando de un modelo vamos a decir de socialismo comunismo de socialismo marxista realmente yo creo que ese modelo no ha funcionado a pesar a pesar de todas las cosas bonitas que puedan decir de Cuba Cuba pueden ver las fotos que hay sobre Cuba pueden ver los datos que hay sobre Cuba Cuba está inmensamente más atrasada que cuando Fidel Castro subió al poder que era uno de los países más adelantados de Latinoamérica por cierto que no estaban en la más monstruosa miseria no entiendo mucho el concepto quizá no sea el momento para discutirlo a fondo la separación tajante que tú haces entre desarrollo y crecimiento cualquier persona que no vea que las personas pobres de Guatemala viven ahora muchísimo mejor que las mismas personas pobres de hace 50 años entonces no está no está percibiendo realmente los profundos cambios que ha habido no solo en Guatemala sino en todos los países yo realmente creo que ahí sí hay algunas incompatibilidades conceptuales que habría que que conversar en todo caso antes de de resolver todo eso pero yo no creo que la expropiación sea la vía poderosa y yo digo si tú no vas a hacer el crecimiento con los ricos ponle que le tengas bueno que tenga muchas reservas contra los ricos bueno y si no es con los ricos ¿de dónde va a salir el capital? de los pobres yo no estoy diciendo tampoco que el Estado no debe invertir en educación estoy diciendo que cuando el Estado invierte en educación que puede beneficiar y hacerle muy bien a muchas personas no con eso está produciéndose más uno puede decir bueno no importa que no se produzca más es importante hacerlo pues y entonces por eso le llamamos gasto porque hay que hacerlo por razones morales porque queremos que la gente tenga mejor educación que tenga mejor salud o lo que sea no importa de su aspecto económico no importa si es rentable o no eso está muy bien y eso es legítimo esos son los gastos que hacemos todos como personas y que deben hacer los Estados pero yo lo que quiero decir es no nos engañemos por más que tengamos siete de San Carlos el país no va a crecer económicamente eso es un gasto no es una producción bueno perdón no puedo seguir veo más manos ahí levantadas pero ese sería el principio de una respuesta ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Edwin Chol y soy de la Universidad Francisco Marroquín primero quisiera hacer un comentario sobre algo que mencionó sobre sobre un programa por ejemplo decía de elevar la autoestima a la mujer indígena si por decir algo yo estaba inventando si voy a tomar ese ejemplo para hacer un comentario yo considero que aun cuando un programa como estos pueda ser difícil de medir no por eso lo considero menos necesario ¿por qué? bueno porque considero que esa elevación del poder personal es lo que hace que se puedan implementar políticas públicas basadas en el mismo principio de subsidiariedad ¿cómo así? porque el principio de subsidiariedad supone que que la gente realmente quiere hacerse cargo de ciertas actividades y dejarle las mínimas al estado entonces pero ¿qué pasa cuando nuestros pueblos y lo digo yo que soy indígena ¿qué pasa cuando uno cree que o nos han enseñado nos han metido en la cabeza por un montón de cosas que no somos capaces de hacer algo y nos hemos creído esa mentira entonces desde ese punto de vista yo creo que desde ese punto de vista un programa como de elevación a elevar la autoestima de los indígenas puede ser realmente necesario entonces que sea financiado por el estado si lo considero discutible eso mismo puede ser llevado a cabo por por privadamente entonces pero solo quería hacer ese comentario porque si lo considero importante claro no vayas a tomar eso que yo dije como como diciendo que es un programa inútil yo estoy improvisando acá y estoy diciendo cosas lo que me vienen a la mente en el momento pero de todas maneras creo que eso nos abre la oportunidad y eso último que dijiste tú que nos abre la oportunidad a discutir a plantear algunos problemas sumamente interesantes en primer lugar tenemos ese programa ¿verdad? tenemos el puente que yo decía en la otra población y tenemos un subsidio para que haya un instituto de investigaciones en una universidad pública son tres cosas muy diferentes ¿verdad? disparatadamente diferentes ninguna de las tres se puede decir que sea inútil un instituto de investigación acá a lo mejor puede dar reproducir mucho más riqueza que cualquiera de las otras cosas juntas las otras cosas una es muy concreta es muy práctica la otra tiene la defensa que tú acabas de decir el problema en el gasto público es cómo decidimos cómo decidimos si se va a gastar el dinero en una cosa o en la otra porque el dinero obviamente no alcanza para todo no alcanza ni para la centésima parte de lo que se le ocurre a los diputados imagínate si todos pudiéramos decir los proyectos que queremos hacer o sea el problema con el gasto público es ese y de ahí me parece que tú sacaste la conclusión que es la que yo saco de ahí vale el principio de subsidiariedad si tú dices yo soy indígena ¿verdad? pero déjame que yo haga dinero y cuando yo haga dinero porque yo sí me estimo a mí mismo les voy a hacer yo ese programa en tal sitio que yo sé cómo pasan las cosas porque normalmente si lo haces desde el Estado vas a crear una oficina por decirles un caso que yo estaba leyendo el otro día y no quiero hacer nada político con esto pero hay un famoso programa de resarcimiento de las víctimas del conflicto armado y parece que no se ha resarcido a casi ninguna víctima pero que hay no sé como cuántas personas trabajando en ese programa y eso que es un tema hipersensible hiper delicado ¿verdad? resarcir víctimas pero bueno parece que se creó primero la burocracia y que se están soltando algunas ayuditas a algunas poca gente incluso yo les diría cómo hacer para que esas ayudas lleguen a todos entonces un programa público siempre tiene problemas de implementación y por eso esa era un poco la consecuencia que yo sacaba por ahí decía un inglés Roth que como era la palabra algo así como que la mano del Estado es muy fuerte pero muy pesada es muy tosca no es capaz de hacer un programa de manejar un concepto etéreo como el de la autoestima posiblemente mucho mejor lo haga un grupo de profesionales voluntarios una cosa así en todo caso yo pienso que el Estado no es bueno para crear un instituto de investigación si para en todo caso si lo consideramos conveniente poner la plata ¿verdad? poner el dinero a lo más que llegue es para hacer el puente tampoco lo hace el Estado el puente el Estado lo subcontrata y no sé si no sería mejor buscar algún sistema en que en esa subcontratación haya la menos discrecionalidad posible pero en todo caso me parece ese enfoque me parece muy interesante a mí me gusta esa manera de hacerla que en última instancia si el Estado no lo hace lo puedo hacer yo eso es y si yo no lo puedo hacer bueno levanto la conciencia de mis conciudadanos y fundo un ONG ¿por qué esperar que todo lo haga el Estado? una de las cosas que a mí realmente me tienen abrumado de lo que pasa actualmente en América Latina es que nosotros nos hemos vuelto cada vez más en América Latina dependientes como niños chiquitos ahora queremos que el Estado haga todo y le echamos la culpa de todo y no sé cómo no le echamos la culpa de los terremotos pero si el gobernante no llega a los 10 minutos al terremoto es que es todo lo otro ¿cuál es el problema? yo no estoy defendiendo al presidente para nada piensen en esto pero ¿cuál es el problema si Berger dijo que las inundaciones eran pocas o muchas? ¿qué importancia tiene frente a un caso así cuando hubo lo del stand ¿verdad? que Berger dijo una cosa que cayó muy mal ¿qué importancia tendría qué importancia tiene de verdad la palabra del presidente frente a un desastre natural? ¿por qué tanto los periodistas y la gente le dicen que lo que dijo puede haber dicho una tontería pero qué importancia tiene lo que diga él si él no es ni el responsable del stand ni él puede evitar el stand pero yo pienso que estamos idolatrando al estado eso lo dije creo que hace un año o hace 12 cuando estuve en esto yo pienso que estamos actuando frente al estado como si el estado fuera Dios reclamándole como si fuera Dios y por eso nos ponemos muy mal cuando un gobernante en vez de llegar a las 2 horas llega a las 4 horas al sitio del terremoto perdón no hablo más porque hay más preguntas doctor buenas tardes mi nombre es Luis Scott vengo de la Mesoamericana de Quetzaltenango usted dijo que a medida que las industrias o empresas desarrollen van a solicitar gente educada pero si no hay gente educada y no hay quien las eduque si no es el estado que va a pasar va a haber un gap ahí entonces las industrias como no va a haber gente educada van a tender a retirarse como podemos resolver ese problema bueno correcto mira y perdóname creo que yo he simplificado un poco dije algo del siglo 19 y del siglo 18 y de Amadezmid yo lo que pienso es que el gap lo tenemos ahora al revés y estoy de acuerdo contigo en este sentido que no siempre tiene que haber tiene que ser como yo digo o sea puede haber un gap en el otro sentido de que haya posibilidades de inversión y gente muy poco educada pero fíjate que eso casi nunca pasa por lo menos en América Latina es un continente super educado para el nivel de desarrollo que tiene o sea que tiene más educación acá el gap es al contrario acá tenemos más licenciados en física manejando taxis que empresas que no consiguen un licenciado en física para trabajar en algo esa es la realidad porque hemos valorizado mucho la educación en este continente cuando pasa lo contrario normalmente hay tiempo de adaptarse y el ejemplo que yo medio conozco es el caso de Corea Corea ha ido aumentando a través del Estado el nivel de escolaridad lo ha hecho a medida que se desarrollaba y ha funcionado todo muy bien porque siempre hay un margen para hacerlo pero si la pregunta viene en el sentido de que yo fui un poco unilateral te lo reconozco y no es una cosa o la otra es la cosa de que el gap no se haga demasiado grande en Argentina por ejemplo con esas crisis económicas que hay a cada 10-15 años bueno de que sirve seguir alimentando todo un sector educativo seguir todo eso si no es para exportar profesionales porque en un caso tú dices bueno la empresa se va pero en otro caso es que se va a ser profesional es un poco triste lo que sucede en ese sentido pero yo pienso que estamos todavía insisto estamos insistiendo mal estamos diciendo que la educación nos va a salvar a nosotros la educación tiene una una ventaja muy grande además como material de venta político es que a todo el mundo nos gusta a nosotros ser educados la educación también es un bien privado yo soy doctor y eso no es público y si ustedes son doctores o ustedes son licenciados o son arquitectos pues ustedes están en otras condiciones en el mercado de trabajo es un egoísmo muy razonable muy sano no tiene nada de malo pero es privado no es público o sea puede haber una educación pública si yo estoy en un país realmente tan atrasado donde no se puede ni salir a la calle por decir así pero eso no está pasando en América Latina ni en la parte más atrasada más empobrecida en América Latina sucede eso entonces realmente el problema es que la educación es un bien privado y la gente pugna por tener educación gratuita porque el costo es público y el beneficio es privado y no lo digo con animación hacia nadie ni para denunciar hacia nadie y por si acaso para que ustedes lo sepan yo estudié en una universidad pública o sea si en todo caso yo también soy un beneficiario de eso que pasó pero eso es lo que pasó gracias 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 Gracias.